¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿En qué momento? Si ayer desconecté y estaba todo bien, ¿en qué momento ha pasado esto? ¿Y por qué hay tiendas? ¿Por qué hay...? Todo esto estaba puesto... Bueno, ayer no, perdón. Todo esto estaba puesto el lunes y no me di cuenta. No entiendo nada, ¿qué ha pasado aquí? No entiendo. Espera, ¿qué es esto? ¿Esta es la partida buena? Me he metido en una partida que no es, ¿eh? ¿O era esta? Espera, ¿esta partida cuál es? ¿He abierto el servidor en la partida que no era? No, es... Es esta. ¿Y cómo está todo así? ¿What? No sé en qué mundo está así, sí que lo sé, pero... ¿Desde cuándo esto se ve así? Sí, 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 porque aquí está el barco. Que, por cierto, en el barco han crecido plantas. ¿Se puede saber qué ha pasado aquí? ¿Se puede saber qué ha pasado aquí? Porque hay tantísimas cosas descubiertas. Estaban descubiertas el último día. ¡Ay, no! ¡Que viene a por mí! ¡No! ¡Que estoy yo sola! ¡Déjeme en paz! ¡Déjeme vivir! ¡Ay, que no puedo! ¡Ay, que no puedo! ¡Socorro! ¡Solo soy una niña! ¡Sea fuerte! ¡No puedo ser fuerte! ¡Yo le tengo fe! ¡No! ¡Solo quiero que me dejen en paz! ¡Las frases súper motivacionales! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me he librado del perro! ¡Me he librado del perro! ¡Ahora puedo invocar a mi hermana, que no la he invocado! ¡Ostras, eh! ¡Ostras! ¡Qué liada! Pero yo me voy a mirar el final del último stream, porque yo no recuerdo que esto estuviese así de avanzado. Y si no me equivoco, si yo apago el ordenador, el servidor ya no va. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuándo ha crecido esto tantísimo? ¡Buena ser, Alex! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Que estamos demasiado! ¡Enfádate, hermana! ¡Peléate! ¡Buenas ser, Alex! ¡Buenas, buenas! ¡Estamos aquí sobreviviendo! ¡Por algún motivo hay como muchas! No sé, de repente hay como demasiado aquí. Yo no recuerdo que hubiese tanto. Y el cúthulú este que ha vuelto. Según he llegado, estaba el ojo por ahí dando vueltas. Yo no entiendo qué está pasando. Ese ojo me tiene manía. ¡Vale! 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 Yo sigo viendo esto Como muy alto Voy a bajarlo más Y lo dejo ahí Patáticas Y a cocinar Tampoco recuerdo una tienda Pero es que no me acuerdo de nada Y luego tengo aquí Esto encima Porque me gusta Guardarme cosas Pero espera que no me Ahí, vale, guarda Vale, las semillas las guardo aquí Porque voy a atender A atender, no, a plantar ya cuando Cuando se haga de día Esto se lo pongo aquí Esta Los tomáticos a la nevera Hace cuánto rato que no juegas Que no reconoces el mapa Estando el día 47 Que, a ver A ver Lo que pasa es que Me he metido y nada más meterme Estaba el ojo ese por aquí Y he visto como una tienda Y un montón de cosas Que yo no recuerdo del último día Por eso he tenido la duda De si me he metido En el servidor correcto Pero sí Porque el archivo Es este O sea, el mundo es este Todo Todo está bien Ay, mi hermana De verdad Que me está mareando otra vez Como le encanta marearme Mira, me he caído Se me han caído cosas al agua Seguro Desgraciada Eres una desgraciada Eres la peor hermana del mundo Es que te odio Es que te odio Es que no te puedo odiar más Porque 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 es ilegal ya odiar más A un hermano Es que de verdad Que mal me caes Abigail Que mal me caes De verdad De verdad Es que Para tenerte de hermana Mejor ser hija única De verdad En serio tía En serio que no Que no Que siempre igual contigo Que te quiero tranquilizar Y no No puedo No puedo Siempre pensando Ay, Abigail Está nerviosa Hay que tranquilizarla Chica que estás muerta Hija, que eres un fantasma Vive tranquila ya Bueno O desvive tranquila Pero Pero tranquila De verdad Que no tienes obligaciones Ya en la vida Ni en la muerte En tu caso Pero Uy, uy, uy Qué agobio de señora De niña Niñata Buena sinua Se me ha caído algo Al agua No Pero Mirad Hay una planta ahí Han aparecido cosas Que antes no estaba Mientras yo esté Vivo El mapa vivirá Menos mal Porque la verdad Que sí Depende de mí Si dependemos De que yo viva Mal vamos Tenía No ¿Vivo? 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 Vale ¿Qué modo de juego es ese? Es un mod No es un modo de juego, es un mod No es un modo de juego No sé a dónde me iba No sé, no sé qué pretendía hacer yéndome tan lejos Vale A plantar Bueno, la azada Ah, si la azada la llevo en la mano Gracias Vaya, por Dios Me tuvo que romper ¿Sabéis por qué me gusta tanto Wendy? Aparte de porque tiene la hermana para carrilearle Porque Es tan depresiva cuando habla Que me recuerda a mí Cuando iba al instituto Así hablaba yo cuando iba Al instituto Era la chica más triste que Que rondaba por los pasillos Vale, esto lo recupero No, esto no los pierdo Si los Punto con estos Aguantan un poquito más Más semillas Aquí Hay que plantar Hay que aprovechar Las horas de luz Para plantar No, a mí no me pegues ¿Dónde está mi hermana? A la que se pegue mi hermana Ahora tendría que Pillar algún pulo de cerdo Para servir un paraguas ¿Hay carne de monstruo? No No, no hay carne de monstruo A ver A ver que me sigo mojando Es que esto no No puede ser Es que Sí, sí, sí Vamos a estar Y no No quería hacer yo Bromas así Por favor Vamos A tener un chat De De gente limpia De mente Por favor Que tienes en cuenta Que luego esto va a estar En YouTube Vale Y bastante liada Es ya Cuando no se pueden Decir palabras Que en castellano Significan otra cosa Porque Porque la gente Hace la gracia Igualmente Escucha Hermana Vale Detente Tengo muchísimo frío Vale Tengo muchísimo frío Hermana Pero Pero está Está desgraciada Que Mira Hermana Hay que bailar Es que yo O bailo O me muero Me estoy volviendo Como súper loca Nada Y Y con el Con este Me sube algo Tengo un sombrero Tengo un sombrero Un sombrero 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 Tengo un sombrero Tengo un sombrero 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 No parece que me sirva Uy Ojos Siniestros Aquí A mi vena No 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 quiero el mal No quiero el mal Vale Madre mía Que loca Estoy Voy a poner Una berenjena Aquí Con Con las ancas De rana Vale Tenemos que intentar Ser Cuerdos Vale Hay que intentar No ser loco Ser loco Es lo peor Del mundo Pero no pasa nada Ha subido cordura Que es lo importante Poquito a poco Se persigue una sabana voladora No, no, no Es mi hermana muerta Es el encanto De este juego Mi personaje Tiene una hermana muerta Una hermana gemela muerta Que me persigue Bueno, es gemela O simplemente Son muy parecidas Cosas del lore Cosas del lore Sí Son gemelas Lo que una Una se peina Como muy fuerte Y la otra Se deja los enredones Porque Abigail Tenía el pelo Como Ondulado Está muerta Pero tiene más vida Que tú Eh Sí La verdad es que sí Gemela Mellita Morocha Ay Puedo hacerme el papiro ¿No? Que yo Oye Se hace Se hace de noche Como muy Como muy pronto ¿No? O sea ¿Qué pasa aquí? Oye Le he vuelto a dar a esto Que no tenía que darle Perdón Que enseño los secretos Vale Eh Ventajas de ser fantasma Tener más vida Sí 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 Que ya tiene 600 Y yo tengo 112 Antes 110 Claro Porque voy subiendo vida Poco a poco Pero tampoco tengo mucha Mira Un bocata Un bocata rana Come Come el bocata de ranas Uy Mira Una flor Ay Otra flor Pero Hermana Quieres Uy Ha hecho caca Vale Perfecto La caca nos gusta Nos A ver No nos Nos sirve Quiero decir No me gusta la caca Vale Que le he dicho mal Perdón Perdón No me empecéis ahora A sacar cosas de contexto Vale Simplemente Es que la caca Es buena Para los cultivos Entonces como estoy cultivando Pues la caca Está bien Para cultivar Me hace feliz La caca Nos gusta la caca Ya está Ya He dado pie A que hagáis esos comentarios Abigail Es la que tiene el pelo suelto Wendy es la que siempre Tuvo el pelo igual Sí Pero que quiero decir Bueno Vale En esta imagen de Wendy No porque ahora llevo Llevo skin Pero que Wendy Tiene como el pelo Como el pelo liso Sí Recogido Sí Pero Pero liso Y Abigail Lo tiene como Como que parece más ondulado Entonces Es un poco extraño Es como que Wendy se peinaba mucho Bueno Y se sigue peinando mucho Y la otra Es como que le daba Un poco igual Liso no Está re destrozado Hombre Claro Pero porque ahora Le ha dado depresión Por estar solo en el mundo Sin su hermana Voy a quitar esto ya de aquí Que no me gusta tenerlo Que esto está seco O sea Podría estar aquí teniendo Cultivos útiles Y no Vale Hay que Echar aquí Cosas al fuego Porque Nada se va a hacer de noche Y si no me voy a Voy a ver nada Vale Quiero hacerme el armario Para cambiarme de ropa Como era el armario En vestuario Estaba el armario No Pero estaría bien Que estuviese en vestuario ¿Dónde era el armario? Si pongo armario Me saldrá ¿No? Mesa de alquimia Ah Vale Si pero Pero que no he encontrado La pestaña en la que salía Y necesito matojos De estos Vaya por Dios Tres matojos Uno No puedo cargar más Toma Cúrate Dos Es que No sé por qué Lo considero Primordial Vale Me parece una cosa Bastante esencial El poder cambiarte De ropa A mí me da felicidad Construimos el armario Pues Aquí Vale Y ahora 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 Me había salido aquí Una cosa Esto 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 Ay por favor Mírame Que divina Que voy Mírame Que divina Que voy Aunque me puedo poner Esto Si no A ver Me ha tocado esto Que Es que La cosa Es que El verde Y el azul No combinan bien Entonces Me voy a poner esto Eso es Cuando Cuando no se me veía La pantalla del juego Y me había salido Un regalito en pantalla Que he dicho Uy me gusta Eso es lo que me ha tocado Vale Mira Hay peste de esta Que se echa aquí Y más combustible Y luego aquí tenía En la hielera No En esta hielera Aquí Esto Lo cocino Y esto me devolvía vida Vale Perfecto Voy a guardar esto Oye Oigo Deberías prepararte Para el verano Vas a necesitar Mucho hielo Pues está bien Que me lo digas Porque Porque si Cuanto me queda De ver Si Vale Tengo Tengo pico No No tengo pico No No tengo No tengo pico Y Y pedernal Tengo Pues Si Vamos a picar Hielo Si no te queda Irte a las cuevas Hasta que pase El fin de verano Hombre Tenemos una cueva Al lado de casa Y luego En otoño Quiero tener Ya el barquito Porque en otoño El navegar Está muy guay Ya Otoño Que es como la estación La mejor estación Del juego Tiene también Sus moviditas Porque las tiene Pero No sé Como que Te da la tranquilidad De poder ir a navegar Porque con el verano Más en el que estás Pero ese Se va a quemar Todo Y perderemos Absolutamente Todo No Verdad O igual Si Si Yo que sé Hermana Peléate con el pollo Pega el pollo Pega el pollo Todo ha salido A pedir de Wendy Miradla Que feliz Que feliz está ella Ha salido Todo perfectamente Bien Pues como siempre Uy, 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 uy Ah, pero yo no estoy loca, eh Me veo sombras, pero yo no estoy loca Eso significa que Uno de estos dos está loco Ay, que somos todo Wendy's Que somos todo Wendy's, pues Pues venid Y hacemos foto de Wendy's Así la pongo en la miniatura del vídeo La foto de las Wendy's Uy, qué susto me has dado Uy, qué susto me has dado